¡Suscríbete al canal! Como se ve que no trae muchísimas, muchísimas cosas Voy a abrir esta otra también aquí Que también me costó $1.99 Sí, $1.99 por esta y $1.99 por esta Pero es que son cosas pequeñitas y son cosas grandes Así que bueno, vale la pena las dos porque se ve que vienen varias cositas en esta también Así que bueno, pues vamos a abrir las dos y vamos a ver exactamente qué nos sale Y empezamos por lo más grande Lo primero que viene es esto, que viene siendo una esfera Y es de estas que cuelgas en la ventana Y pues, vean, son así como... No sé cómo se le llama, como cristal pintado Así como lo que ponen en las iglesias o así Lo tapas y se ve diferente y con la luz se ve diferente Y son unos caramelos Tiene esta esfera ¡Ay vean! Es como un Santa Claus Y está bien chistoso, vean las piernitas que tiene Este está súper padre Este es un Santa Claus, no, este no es un Santa Claus, es un rey Sí, es un rey eso Pero está padre Y viene esta esfera súper grande Y esta parece que está hecha como de paper mache Vean eso Está padrísima esta Está muy grande Viene un Rodolfo el reno Eso sí, trae aquí para colgarse A veces también se puede usar como esfera A ver este para atrás Y ponemos este acá Viene esta que es una coronita Y es hecha así como de puras Vean, ¿cómo se les dice? Como beads Y se supone que trae unas velas acá ¡Vean qué bonito! ¡Qué bonito trabajo! Es así Y viene otro más como este Pero este es de Rodolfo el reno Con su nariz roja Este puede colgar en la ventana Porque vean, trae esto Eso sí, este les digo que son como para las ventanas Viene este Ah, este es un imán para la hielera Para el refri Vean Este es el treinado de Santa Y trae todos los regalos Y hasta un árbol de Navidad Ay, este qué bonito Este es de la marca Roos De la marca de los Trolls Vean, es de la marca Roos Y es un gatito tocando el tambor Y viene otro más Ay, qué bonito Vean, vienen dos Son igualitos How cute Y vienen dos de estos Y vean, estos son unos, este ¿Cómo se les llaman estos? Ositos Dos ositos Sí Qué chistosos están Se les está cayendo su pijama Viene un Sansa Y viene otro Sansa Vean, son diferentes Son Sansas diferentes Se trae un pino Y una lámpara Se trae regalos Y una campanita Y están vestidos diferentes también Y viene este Este está muy bonito también ¿Ese es un Rodolfo el reno o qué? Ah, no Bueno, no, es un reno Pero no es Rodolfo el reno Es un reno Y espero así como de tipo Como si estuviera en un carrusel Vean Está muy bonito Y bueno, es lo último Y bueno, es lo último que venía en esta bolsita Y ahora voy a estar abriendo esta Que me costó también 1.99 Y la voy a abrir junto con estos Porque como vi que venían Imanes Dije, bueno, pues Aprovecho para abrir estos también Y vean Y vean El primero que viene es este Que es de un osito cariñosito Vean eso Tengo que limpiarlo súper bien Pero va a quedar lindo Es un asistuto cariñosito De American Greetings Company Y viene este Dice 1997 Wonder Bros Y este es un Taz Vean El Taz se vuelve loco Viene también unos hipopótamos Y este es de Gift Co Todos estos son antiguos Qué padrísimo Este Este está muy padre también Y vean Es como si fuera una pesa Ahí está Trae manzanas Ahí Está muy bonito Ese me gustó Y viene este Que es como de una Champaña Con una copa Una botella de vino De champaña Y esa fue La última Y esas fueron Las que no salieron En esta ocasión Era la mayoría Imanes Y me encantaron Están bien bonitos Son imanes navideños Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Creo que mi favorito Es el Taz Me encantó el Taz Y me encantó este Está bien bonito Déjenme saber ustedes En los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito